Nuevamente el 23 de enero, ese día ocurrieron eventos en todo el mundo. Y en Rusia se grabó esta imagen de un ovni, les llamamos ovnis anillo, porque no tienen precedentes. Son una especie de círculo luminoso, parecerían también portales dimensionales, que ya se han presentado antes, incluso en México, en Ramos Arispe, usted lo recuerda, luego en Sussex, en Inglaterra, y ahora en Rusia. Vea usted estas imágenes grabadas, por cierto, por un astrónomo, que no pudo explicar lo que estaba grabando, lo que estaba viendo. Aquí le presento la investigación con Santiago Iturria y Fernando Correa. La noche del lunes 23 de enero del 2012, un extraño objeto no identificado fue videograbado por el testigo Halit Zafin en la ciudad de Ufa, en Rusia. Si usted pensaba que ya lo había visto todo, observe con atención esto. Un ovni con forma de anillo de colores, que se va moviendo lentamente en una trayectoria controlada por alguien. En esta amplificación se observa mejor la forma del anillo y cómo va pulsando, emitiendo todos los colores del arco iris. Al centro se observa negro. Posiblemente se trata de un portal dimensional en la atmósfera de nuestro planeta. En esta toma, en cámara lenta, se observa cómo el misterioso objeto nunca pierde la forma de anillo. No se trata de un desenfoque o de algún defecto en la toma. Aunque se va desplazando, mantiene su estructura anular. Este es su verdadero aspecto. Una imagen impresionante que no corresponde con ningún objeto conocido de nuestro mundo. Consultando los archivos de Tercer Milenio, encontramos otros antecedentes de ovnis con forma de anillo. Posibles portales dimensionales. Incluso en los cielos de México. Como el que apareció sobre la ciudad de Ramos Arispe, en Coahuila, el 3 de octubre del 2005, y que fue captado con una cámara de seguridad pública. El titular de Tercer Milenio, Jaime Maussant, visitó el lugar de los hechos, investigando que incluso el ovni anillo fue reportado al teléfono de emergencias. Las autoridades proporcionaron una de las grabaciones. Escuche con cuidado. ¿Pero 60, emergencia, Ramos Arispe? ¿Ya vieron la estrella? ¿Cómo? Que si vieron la estrella. ¿Cuál estrella? La que está acá afuera. No, ¿dónde mero? Foca la cámara al lado oriente, acá para el lado de Manantiales. ¿Está bien grandota? Pues no, pero se ve de colores. Una imagen extraordinaria que muestra a un ovni con forma de anillo. Otra evidencia de la posible presencia de portales dimensionales en nuestro planeta. Y existen otras videograbaciones que muestran a este tipo de objetos con forma anular. Observe con cuidado. El 17 de octubre del 2005, sobre los cielos de la ciudad de Sussex, en Inglaterra, se captó la presencia de otro posible portal dimensional. Poco más de un mes después, también en Sussex, el 22 de diciembre del 2005, se captó la presencia de otro ovni anillo. Un objeto muy extraño, que pareciera un ojo. Observe con toda atención. Ahora observe estas comparaciones de los diferentes ovnis anillo que se han documentado en videograbaciones. Una presencia desconocida y misteriosa. Si los científicos actualmente aceptan la existencia de los hoyos negros, los portales dimensionales y los túneles de gusano para viajar en el espacio-tiempo, entonces, estos ovnis anillo podrían significar la presencia de estos portales dimensionales muy cerca de nosotros. Una presencia que pareciera pertenecer a otras inteligencias.